Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer Que nuestro amor se acaba Y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa Porque eso no es verdad Tú sabes que me amaste Que no se tiene que amar Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido tanto Lo mejor de lo mejor Por mi amor Un minuto de silencio Por estar Por estar Sintiéndolo en el alma Te debo suplicar Que sigas tu camino Que sigas tu camino Y nunca mires atrás Y si algún día Y si algún día oyes Te debo suplicar Que no hay nada que hacer Y si algún día oye Te debo suplicar Y si algún día oye Te debo suplicar Que no hay nada que hacer Te debo suplicar Lo mejor de lo mejor, con tu amor, un minuto de silencio, todo está.